Qué disgusto me lleve. Llegué a casa y estaba encerado en su despacho y escuchaba como ruidos, como un rum, y gente hablando y riendo, y cuando entré corriendo hice así con la pantalla del portátil. Digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, cariño, que no es lo que parece, que es la maneta. Digo, ¿la maneta? ¿La maneta? ¿Tú te crees que yo soy tonta y que me chupé el dedo? Porque yo soy guapa, pero no soy tonta. La maneta. Es que a mi amiga Patu le pasó lo mismo. Encontré a su chico con el ordenador y tenía correos subidos de tono con su secretaria. Así que la maneta no lo sé yo. Es que incluso llegué a pensar que era gay. Sí, porque de repente se iba a los domingos disfrazado de cuero con chupas, llegaba a casa con las manos grasientas con un grupo de tíos. Pero qué tonta, es que se iba con las motos a los pueblecitos a comer y todas esas cosas así con su grupito de amigos. A ver, que a mí no me importa que tenga hobbies, que yo tengo mis hobbies, ¿sabes? Me encanta irme de shopping y de pelu y de spa. Pero tío, ¿la maneta? ¿Tú sabes lo que es la maneta? Porque yo sí, yo lo sé cotidiano, hombre, tú verás. Me he metido en su página web lamaneta.com y en su canal de YouTube. ¿Y sabes qué es la maneta? La maneta es un señor que tiene 10 kilos de más, que lo único que hace es beber cerveza y decir palabras técnicas tipo cilindradas, corredistribución, carburador, cosas que a mí no me importan. Cosas de motos. Es que me lo decía mi madre. Cariño, te vas a casar con un hombre muy raro. Es muy raro. Solo le gustan las motos. Oye, pues para que te gusten las motos te vienes conmigo y te pongo como una moto. ¡Suscríbete al canal!